Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Canciller Murillo hablará con Venezuela sobre supuestos espías en el país. El canciller se reunirá el próximo lunes 8 de abril con el canciller venezolano Gian Gil. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El encuentro será en Cúcuta y tendrá como propósito discutir temas de intereses entre ambos países. Murillo dijo que la agencia incluirá la denuncia de Noticias Caracol sobre la presencia de espías del régimen de Nicolás Maduro en Colombia para perseguir a opositores y militares desertores. Estamos revisando el caso en detalle. Tendré una reunión con el ministro de Defensa y los competentes para establecer lo que está sucediendo. Y luego tendremos una reunión para mirar los temas de la agenda con el canciller Gil. Estamos abordando el caso. ¿De qué estamos hablando? Un informe de Ricardo Calderón en Caracol denunció que presuntamente en Colombia y Chile se desarrollaron operativos ilegales de la inteligencia venezolana para ubicar a opositores. También reveló que el régimen trabajaría con la guerrilla del ELN y otros backwind regionales como el tren de Aragua para perseguir a los opositores en ambos países. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Buenas noches, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Gracias por atendernos, Antonio. Yo tengo la percepción de que Tarek William Saab, y tengo que decirlo, lo digo hasta con dolor porque él mantuvo las formas hasta cierto momento de su gestión. Y creo que ya han perdido el norte, ¿no? Porque los desatinos que se están cometiendo yo creo que van a traer sus consecuencias para ellos, ¿no? El tema ahora de cómo armar conspiraciones contra el régimen, a mí me llama muchísimo la atención el tema de Óscar Alejandro, que también lo voy a comentar contigo, pero más a profundidad en el próximo segmento. Yo creo que hay un interés en desviar la atención de lo fundamental, que son elecciones el próximo 28 de julio, y que el régimen está atrapado, incluso está, digamos, cercado por sus propios aliados, por el caso de Lula y el caso de Petro, que están cuestionando la forma en que Maduro se está comportando con respecto a las inscripciones electorales. Pues eso es un tema que me parece fundamental en este momento. Pero Tarek William Saab está sirviendo para judicializar a cualquiera que se pase por ahí como terrorista y también para armar estos presuntos magnicidios. Entonces, un medio de comunicación muy importante en la región, no solamente en Colombia, que es Caracol, ha hecho un reportaje importante sobre la forma en que el régimen está persiguiendo, más allá de sus fronteras, a quienes considera que son peligrosos para su estabilidad, es decir, a quienes militares o quien se esté organizando para actuar en contra del régimen de una forma diferente a la electoral, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar el reportaje de Caracol, Colombia, que es largo, pero vale la pena escucharlo. Y después lo que dijo Tarek William Saab sobre esto y el análisis de Antonio Guevara, que es fundamental. A una casa en este sector residencial de Cúcuta llegaron varios desertores de las fuerzas militares venezolanas el pasado 13 de diciembre de 2023. Sin armas, sin dinero y sin ningún respaldo, se reunieron para planear cómo derrocar al régimen de Nicolás Maduro. En Venezuela no volverán, no volverán. La idea tenía más de quijotesco que de realidad. Pero lo que no sabían era que el régimen conocía de sus intenciones y que por eso desató una violenta cacería que habría llevado a la inteligencia militar venezolana a violar la soberanía de Colombia y de Chile. También a aliarse con organizaciones criminales como el ELN y el Tren de Adarco. Hasta ahora, los objetivos de esa persecución han sido tres hombres señalados por el régimen de ser conspiradores. El primero es el capitán Ángelo Heredia, quien fue secuestrado cerca de Cúcuta por el ELN y entregado a la inteligencia militar venezolana. Así se lo relató a Luis Escaracol, uno de los asistentes a la reunión de Cúcuta, que habló desde la clandestinidad y pidió omitir su identidad por razones de seguridad. Heredia apareció un mes después en este video, revelado por el fiscal venezolano Tarek William Zapp, en condiciones que según su familia son las de un hombre drogado y torturado. El segundo blanco de una persecución fue el teniente Ronald Ojeda, quien logró salir de Colombia rumbo a Chile en diciembre de 2023. Estando en Chile, fue secuestrado y asesinado por miembros del Tren del Agua, que estarían al servicio de la inteligencia venezolana. En este video quedó registrado el momento en el que el secuestrador deja su huella en el ascensor y con esa pista se descubrió que en 2015 había trabajado para el gobierno de Venezuela y que ahora es miembro de la peligrosa banda criminal. El tercero de los protagonistas es el líder estudiantil opositor, Pablo Parada, quien estaba convocado a la reunión de Cúcuta, pero no alcanzó a llegar. Hace pocos días fue víctima de un ataque en Bogotá por una organización criminal que estaría al servicio del régimen. Uno de los que nos iba correteando, va a ser un poquito grosero, pero me decía ¡Detente, mamá huevo, detente! Por supuesto, es una palabra muy venezolana, por la cual yo acuso directamente al régimen de Nicolás Maduro. Documentos secretos en poder de este noticiero revelan cómo la contrainteligencia militar venezolana lleva años actuando en Colombia en alianza con el ELN y grupos criminales venezolanos. La misión no solo es acceder a secretos de seguridad nacional, sino la cacería de desertores y opositores. El cerebro de estas operaciones es el Teniente Coronel Alexander Granco, conocido con los alias de Mano Negra y el Hombre de las Mil Caras. Así lo confirma este documento del Comando Sur de Estados Unidos. Las operaciones de inteligencia desarrolladas por Venezuela en territorio colombiano son direccionadas desde la sección Cono Sur de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM, la cual está liderada por el coronel Alexander Granco, conocido con el alias Mano Negra. El documento revela que la contrainteligencia venezolana ha contratado peligrosas bandas para labores de espionaje y especialmente cacería de desertores y opositores. Se ha determinado que su modus operandi consiste en el empleo de bandas criminales, como las bandas Yeico y Melean. Estas tienen injerencia en las ciudades de Bogotá, Ibagué, Cúcuta y Barranquilla. El documento secreto señala además cómo actúan las estructuras criminales bajo órdenes de la DGCIM. Se logró determinar que un oficial de grado capitán de la DGCIM, conocido como Ezequiel, es el encargado de realizar los requerimientos de inteligencia a los integrantes de las estructuras delictivas antes mencionadas, para que realicen vigilancia, seguimiento e intimidación a opositores políticos venezolanos radicados en Colombia. Documentos de la propia inteligencia venezolana contienen los listados de algunos espías de Granco y de la DGCIM que han sido enviados y han operado desde Colombia en alianzas con el ELN y organizaciones criminales. Estos hechos dejan muchos interrogantes. ¿Sabe el gobierno nacional que desde Colombia se desarrolló este tipo de cacería de desertores y opositores del régimen de Maduro? La información que recibió Maduro sobre los conspiradores fue entregada al régimen por agencias de inteligencia colombianas. El pasado 22 de marzo, Nicolás Maduro se refirió por primera vez a estas supuestas conspiraciones en su contra. Este año también querían asaltar un cuartel el primero de enero en San Cristóbal. ¿Ustedes sabían? Los descubrimos. Gracias a quién? A Dios. Al pueblo de Colombia que nos apoya, nos ayudan con sus datos. Gracias a esos colombianos y a esas colombianas que nos apoyan en todas las ciudades. Al respecto, la misión de la ONU, que investiga las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, se pronunció el pasado 20 de marzo frente a estos hechos. La misión constata que, como ya ha ocurrido en el pasado, las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno. Lo ocurrido deja en el tintero una pregunta final. ¿El gobierno colombiano tiene conocimiento del accionar de los agentes de inteligencia del régimen en territorio colombiano en complicidad con grupos criminales? Bueno, Tarek William Saab tuvo respuesta hacia Caracol porque quería llevarse cuanto medio de comunicación social se le atravesara por el medio este fin de semana porque también le agarró con Orlando Avendaño, periodista. Vamos a ver lo que dijo Tarek sobre este reportaje de Caracol. Noticias al Día